Música La ley que sueña el camino, está la espera La Virgen sabe que el niño, está muy cerca Música En Azalea hay una senda Por ella va el primer en las promesas No se soñar el país, la buena prueba Abrir las puertas al niño, está muy cerca En Azalea hay una senda En Azalea hay una senda En Azalea hay una senda Música En Azalea hay una senda En Azalea hay una senda No se soñar el país, la buena prueba Abrir las puertas al niño, está muy cerca En Azalea hay una senda 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 A mí la fuerza, niño, que está muy cerca, el Señor que va a estar, me viene y por la paz. El Señor que va a estar, me viene y por la paz. Gracias.